Me duele la barriga Me duele la barriga Quien se comió un pastel Llegará el doctor Y te ayudará Él te sanará Los doctores saben más Y tu estómago sanará Y si no te sientes bien El doctor sabrá qué hacer Tengo dolor de muelas Tengo dolor de muelas De el batido frío Llegará el doctor Y te ayudará Él te sanará Los doctores saben más Y tus muelas sanarán Y si no te sientes bien El doctor sabrá qué hacer Mi rodilla lastimé Mi rodilla lastimé Quien se lastimó Quien se lastimó Llegará el doctor Y te ayudará Y te ayudará Y te ayudará Él te sanará Los doctores saben más Y tus rodillas sanarán Y si no te sientes bien El doctor sabrá El doctor sabrá qué hacer Me duele la cabeza Me duele la cabeza Quien no durmió Muy bien Llegará el doctor Y te ayudará Y te ayudará Y te ayudará Él te sanará Los doctores saben más Y tu cabeza sanará Y si no te sientes bien El doctor sabrá qué hacer Iremos en una misión No es hora de jugar No temes más Y acompáñanos Iremos al espacio Los astronautas Tienen cosas que hacer La basura espacial Está botando ¡Es un globo! Hay en el espacio exterior Que ese ejército guardará Exploramos este misterioso lugar Es amplio y profundo La basura espacial está por doquier Debemos limpiar ya Y allá afuera ¡Ey, cuidado! Ayúdanos a adivinar Los astronautas Tienen cosas que hacer La basura espacial Está botando ¡Es un frisbee! Y allá en el espacio exterior ¿Qué secretos guardarás? Exploramos este misterioso lugar Es amplio y profundo No hay tiempo que perder Para limpiar todo Disfruta de la hermosa pista Para eso estamos aquí Los astronautas Tienen cosas que hacer La basura espacial Está flotando ¡Es un sopalón! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya hay en el espacio exterior Que secretos guardarán Exploramos este misterioso lugar Es amplio y profundo Soy un pequeño cat po amarillo Pero hoy estoy muy triste Mi pelaje Aquí vamos He perdido mi color No, gatito No llores más La fruta mágica Te ayudará Naranja verde Naranja y verde Haz el amarillo Al mezclar La mezcla de colores Es maravillosa Mira el amarillo en mí Soy un pequeño erizo Pero hoy no estoy feliz Mírame ¿Qué puedo hacer? He perdido mi color No, erizo No llores más La fruta mágica Te ayudará Azul oscuro Y blanco mezclado Pueden hacer Un nuevo color La mezcla de colores Es maravillosa Mira el azul claro en mí Soy una chica Coja la rosa Pero la más triste Venirá Mírame ¿Qué te parece? He perdido mi color No, no Alá no llores más La fruta mágica Te ayudará Blanco, rojo Blanco y rojo Ahora no se invitan mal La mezcla de colores Es maravillosa Mira mi cabeza rosa Soy un rinocero De púrpura Pero hoy no soy feliz Mírame ¿Qué te parece? He perdido mi color No, no Rino No llores más La fruta mágica Te ayudará Azul, rojo Azul y rojo Blanco No se ve tan mal La mezcla de colores Es maravillosa Mira mi cabeza Blanco 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 Ten cuidado, ten mucho cuidado, no nos saltes muy alto bebé Ten cuidado, ten mucho cuidado, para que no te lastimes El rino saltó en la cama, rino saltó alto y se golpeó Doctor, doctor, hoy venga por favor a ayudar, no te preocupes, un beso le daré Ten cuidado, ten mucho cuidado, no nos saltes muy alto bebé Ten cuidado, ten mucho cuidado, para que no te lastimes El rino saltó en la cama, rino saltó alto y se golpeó Doctor, doctor, hoy venga por favor a ayudar, no te preocupes, un beso le daré Ten cuidado, ten mucho cuidado, no nos saltes muy alto bebé Ten cuidado, ten mucho cuidado, para que no te lastimes Un bebécito salta sin parar, rino saltó alto y se golpeó Doctor, doctor, hoy venga por favor a ayudar, no te preocupes, un beso le daré Ten cuidado, ten mucho cuidado, no nos haces muy asombre de mí. Ten cuidado, ten mucho cuidado, para que no te las finies. ¡Ah! 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 Baba, oveja negra, tú tienes lana, baba sí, sí, es calita y fresca. Uno para cojala y otro para kitty, puedes hacer un gorro de lana. Baba, baba, linda oveja, damos un poco de lana. Baba, baba, un poco más, ahora hay para todos. Baba, oveja negra, tú tienes lana, baba sí, sí, es calita y fresca. Uno para rino y otro para erizo, puedes hacer calcetines de lana. Baba, baba, linda oveja, damos un poco de lana. Baba, baba, un poco más, ahora hay para todos. Baba, baba, oveja negra, tú tienes lana, baba sí, sí, es calita y fresca. Uno para cojala y otro para kitty, puedes hacer pantalones de lana. Baba, baba, linda oveja, damos un poco de lana, baba sí, sí, es calita y fresca. Uno para rino y otro para erizo, ahora tienes ropa para el infierno. Baba, baba, linda oveja, danos un poco de lana. Baba, baba, un poco más, ahora hay para todos. Ya, ya, ya. Oh! papá es listo y muy fuerte hace deporte y no se equivoca enséñame a ser genial como tú porque mi papá es una super estrella eres un papá genial y amo estar contigo eres un papá genial y listo también eres el mejor no hay nada que no hagas eres el mejor y por eso te amo papá arregla lo que no puedo romper él sabe muchos trucos y amamos cocinar enséñame a ser genial como tú porque mi papá es una super estrella eres un papá genial y amo estar contigo eres un papá genial y listo también eres el mejor no hay nada que no hagas eres el mejor y por eso te amo papá es genial él conduce muy bien también sabe esquiar y la guitarra tocar enséñame a ser genial como tú porque mi papá es una super estrella eres un papá genial y amo estar contigo eres un papá genial y y listo también eres el mejor no hay nada que no hagas eres el mejor y por eso te amo papá es valiente y amo hablar con él me encanta verlo afeitarse ya lo haré también enséñame a ser genial como tú papá es valiente y listo también eres el mejor no hay nada que no hagas eres el mejor y por eso te amo y amor y y El sol brilla con fuerza hoy Y yo correré y jugaré Como te sientes me lo dirás ¿Qué emoción puede ser? Feliz, feliz, me río y sonrío Feliz, feliz, por un rato más Así es como me siento ahora Así se llama esta emoción He perdido mi muñeca hoy No estoy feliz, claro que no Como te sientes me lo dirás ¿Qué emoción puede ser? Triste, triste, lloro sin parar Triste, triste, por un rato más Así es como me siento ahora Así se llama esta emoción Mi corre de lejos se cayó Las piezas cayeron por cualquier ¿Cómo te sientes me lo dirás? ¿Qué emoción puede ser? Molesto, molesto, ruge y grita Molesto, molesto, estoy furioso Así es como me siento ahora Así es como me siento ahora Así se llama esta emoción Oigo ruidos raros Oigo ruidos raros bajo mi cama Espero que solo sea un gato ¿Cómo te sientes me lo dirás? ¿Qué emoción puede ser? Estoy asustado Estoy asustado Chillo y tiemblo Estoy asustado No es algo real Así es como me siento ahora Así se llama esta emoción ¿Qué emoción puede ser? Soy un ratón Mírame Muy callado puedo ser Juguemos a que eres como yo Squick, 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 squick Mira este truco Soy un lavo Mírame Muy amendo Puedo avanzar Juguemos a que eres como yo Todo me comeré Mira soy un hipopótamo Muy pesado puedo ser Juguemos a que eres como yo Stomp, 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 stomp Marcharé y saltaré Soy un zorro Soy un zorro Mírame Muy astuto puedo ser Juguemos a que eres como yo Haré trampa y me voy Soy un zorro Soy un zorro Juguemos a que eres como yo Juguemos a que eres como yo Rar, 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 rar Eso es lo que hago Soy un zorro Soy un monó Mírame Divertivo puedo ser Juguemos a que eres como yo Jugu, 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 jugu Aquí estoy ¡Ojo deliciosa! ¡Ojo deliciosa! ¡Ojo deliciosa! Gatito, gatito, ven a mí ¿Quieres probar algo rico? ¿Azul o verde qué eliges? ¡El gol verde lo quiero ya! Un batido verde verde es el mejor que puede haber Delicioso hay que probar Nos gustará a ti y a mí ¡Gracias! 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 Un batido naranja naranja es el mejor que puede haber Delicioso hay que probar Nos gustará a ti y a mí ¡Gracias! 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 ser un doctor y cantar esta canción mayor, hacer mayor, hacer mayor, hacer mayor. ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? A crecer, grande, fuerte seré y quiero ser un científico y cantar esta canción. ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Al ser mayor, ¿qué quieres hacer cuando seas mayor? Cuando seas mayor, a crecer, grande, fuerte seré y quiero ser un constructor y cantar esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!